Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos en este sábado contento, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes mis amigos, por supuesto aquí estamos para poderles traer la información de lo que está ocurriendo en nuestro país de Salvador en este sábado contento. Bueno, ¿de qué se trata? Ha aparecido nada más y nada menos que otras declaraciones de la ex catedrática de la UCA, ahí la tienen en este momento ustedes en pantalla, así es, Julia Evelyn Martínez señores, quien ha aparecido diciendo ahora que ella, bueno, no es nada sencilla, ¿verdad? Ella no es en ningún momento humilde, así lo ha dejado en claro, de humildad ella no tiene nada y lo dice sin pelos en la lengua, así es que vamos a ver por acá mis amigos estas declaraciones en las cuales ella dice que, no, piensen que ella va a ser humilde en algún momento porque de eso no tiene nada, bueno, y quedó reflejado en algunas declaraciones, pero ya van a ver por acá mis amigos, también cabe mencionar que Walter Araujo ha mencionado algunas declaraciones, por eso que ella mencionó, y también les tengo cómo avanza en este preciso instante la mega obra, ¿verdad? Una de las mega obras por parte del gobierno del presidente de la república, Nayibu Kele, como lo es el Hospital Rosales, el nuevo Hospital Rosales, así como van a ver en este momento, se lo vamos a mostrar, así avanza mis amigos, así es que arrancamos con ese semento informativo mostrándoles las palabras que daba Julia Evelyn Martínez, donde dice que no, humilde, nada, ¿verdad? Y vamos a ver posteriormente la respuesta ante estos comentarios que daba Walter Araujo, así es que se los muestro por acá mis amigos, esta es la declaración que ella brindó, oigan bien, póngale coco y póngale queso a esto mis amigos, suéltala pues DJ. Yo le vuelvo a decir, perdón, y le voy a decir porque yo de humildad no tengo nada, olvídese, yo no soy humilde, olvídese, yo no soy humilde, yo tengo, yo domino el arte de caer mal, por decir las cosas como son, sin andarlas coloreando, ni andarlas usando eufemismo, o andar dándole vueltas a las cosas, abordándolas, así, por eso es que yo, que me pidan que yo sea humilde, o que me pidan que me controle, olvídense, sería cambiar mi esencia, sería cambiar mi esencia. Bueno, la verdad, si es que no le pidan que sea humilde, porque eso sería demasiado, eso sería cambiar su esencia. ¿Qué piensan ustedes? Díganmelo en los comentarios, ¿qué piensan de que si alguien le dice que sea humilde, le van a, bueno, pedir que cambie su esencia? Bueno, ella deja en claro que no es verdad, una vez más, y después dejamos totalmente el video ahí, para que ustedes lo escuchen, suéltela, pues, diga, una vez más, póngale coca y póngale queso, que eso está interesante. Yo lo vuelvo a decir, perdón, y lo voy a decir porque yo de humildad no tengo nada, olvídese, yo no soy humilde, olvídese, yo no soy humilde, yo tengo, yo domino el arte de caer mal, por decir las cosas como son, sin andarlas coloreando, ni andarlas usando eufemismo, o andar dándole vueltas a las cosas. Eso es honestidad. Abordándolas. Abordándolas, así, por eso es que yo, que me pidan, que yo sea humilde, o que me pidan que me controle, olvídense, sería cambiar mi esencia, sería cambiar mi esencia. ¡Qué paloma! ¿Dónde compra usted, doctora? Yo soy en los supermercados, pero es por mi nivel de ingresos, ¿entiendes? Yo, yo, perdón, yo no soy pobre, pues yo, yo compro en lo, en lo, en el supermercado. Yo lo vuelvo a decir. Bueno, ahí tenían, ¿verdad, mis amigos? Así es que esas eran las declaraciones que brindaba en su momento, nada más y nada menos que Julia Evelyn Martínez, diciendo que de humilde ella no tiene nada. No lo digo yo, no lo dice usted, no lo dice nadie más, lo dice ella misma, ¿verdad? Que no le pidan que sea humilde, que no va a poder cambiar eso, porque entonces sería cambiar su propia esencia. Abuela, ¿verdad? Libérenlo ya. Libérenlo ya. Así es que ahí tienen, ella es nada más y nada menos que Julia Evelyn Martínez, la ex catedrática, y arranca esas declaraciones diciendo, bueno, perdón, ¿verdad? Perdón. Solo le faltó decir Padre Oliva. Yo lo vuelvo a decir. Perdón. Y lo voy a decir. Perdón, ¿verdad? Perdón. Perdón, Padre Oliva. Bueno, mis amigos, ahora les vamos a mostrar entonces qué es lo que dijo Walter Araujo referente a estas declaraciones. Y aquí está, miren. Walter Araujo mencionaba lo siguiente. Él dijo, bueno, antes que, sencilla, dice. La millonaria menciona por acá Walter Araujo. Ahí vean ustedes el comentario. Algunas palabras, bueno, ahí ya saben, ¿verdad? Así es que ahí se los pongo para que ustedes lo puedan ver. Así es que, y bueno, por supuesto, ante eso hay muchas reacciones, ¿verdad? A favor y en contra, mis amigos. Ahí miren, miren. No, hijo de la chao. Yo no soy pobre. Bueno, y ahí, ¿verdad? Ustedes ya conocen las reacciones por parte del pueblo salvadoreño ante todo esto para con Julia Evelyn Martínez, la ex catedrática de la UCA. Ahora, les vamos a mostrar, mis amigos, cómo se encuentra en este momento, ¿verdad? Trabajos que se están realizando en nada más y nada menos que en el nuevo Hospital Rosales de nuestro país, El Salvador. Alrededor de 50, como ven por acá, alrededor de 50 camiones mezcladores de concreto, dos bombas estacionarias y la mano de obra de todos nuestros colaboradores es la fórmula perfecta en esta jornada de colocación de concreto masiva en la sección 3 del tercer nivel del nuevo Hospital Rosales. ¡Ey! Ya van por el tercer nivel. ¡Qué hijuelacha! ¡Qué avanzado! ¿Verdad, mis amigos? Y la oposición llorando a moco tendido. ¿Verdad? Ellos jamás pensaron que esto se iba a dar. Así que les vamos a mostrar por acá algunos de estos videos. Mírenme, mírenme. Por ejemplo, este. Mire qué chulada, ¿eh? Veámoslo. Póngale coque, póngale queso. Vamos a quitar el audio por el copyright, ¿verdad? Vamos a ver si tiene por acá. Claro. Así es que ahí, mírenme. Mire qué chulada. Ya en el tercer nivel concreteando el tercer nivel, mis amigos. Y la oposición diciendo que esto nunca se iba a hacer. Se deben estar chancomiendo ellos solitos, ¿verdad? Como decía mi abuela. Ellos solitos se están mordiendo por todas partes, mis amigos. Sí, sí. Porque en este momento, bueno, les tenemos que decir, ¿verdad? Que si les pica, que se rasquen. Porque esto, ahí está, será muy pronto inaugurada esta mega obra, mis amigos. La cual en un momento mencionó el mismo presidente de la República, Nayibukele, que nuestro país de Salvador se lo merecía. ¿Por qué? Por uno de sus eslogan, ¿verdad? ¿Cuál es? Donde lo público, o sea, será mejor que lo privado. Así lo ha mencionado el mismo presidente de la República, Nayibukele. Y la oposición nunca dio nada de esto al pueblo, ¿verdad? Ellos se ponían bien pupuse billete, pero sus propios bolsillos, ¿verdad? Eso es lo que querían tener bien pupuse billete, sus bolsillos, sus carteras y sus cuentas bancarias. Y el pueblo comiendo sal, bueno, tortilla con sal, ¿verdad? Así es que eso cierra yuca. ¡Qué palo! Bueno, vamos a continuar por acá, ya les mostré esto y acá se menciona que lo que está sucediendo es que la luna y las estrellas son las principales testigos del trabajo ardo y dedicado que realizamos en la colocación masiva de concreto en el nivel 3. ¡Tarán! Excelente, ¿verdad? En los próximos días continuaremos a toda marcha para culminar la sección 4 y dar paso al cuarto nivel. ¡Pero qué excelente, mis amigos! Eso sí es aplausos, por favor, ¿verdad? Mínimo. Ahí está, aplausos ante eso, ¿verdad? Como diría aquel, esto es una... Una cosa hermosa. Sí, sí, claro, es una cosa hermosa el que estén trabajando de esta manera. Obras, acá, Ladón, ¿verdad? Ladón está trabajando de esta manera, algo que ha negado la oposición. Miren esa imagen, pero qué chulada, mis amigos, allá con el sol naciente, mis amigos, bueno, saliendo del sol, ¿verdad? Ahí en nuestro país de Salvador en las primeras horas de la mañana y dándole con todo trabajando, ¿verdad? Eso, ahí está, miren, concreteando, concreteando el tercer nivel para muy pronto darle paso, dice, a el cuarto nivel. Y acá, se muestra, salen los primeros rayos del sol que nos calienta en esta mañana fresca, donde seguimos a toda marcha con la colocación de concreto en el nivel tres del nuevo hospital Rosales. Feliz mañana para todos, ¿no? Y claro que que es una mañana fresca, ¿verdad? Porque ya se sienten los vientecitos de octubre, por supuesto, así es, mis amigos en el territorio internacional ya se están sintiendo y esto ya trae un clima agradable, más fresquecito, ¿verdad? Ya van a empezar algunos a desempolvar por ahí algunas, algún suetercito, ¿verdad? Así es que, excelente. Y por supuesto es cuando mejor cae el cafecito, ¿verdad? Ahí mejor cae ese cafecito de nuestro país El Salvador. Así es que, ahí lo tienen, mis amigos, eso es lo que está sucediendo. Excelente, ¿verdad? Claro, claro, esto, mis amigos, no sería posible si no fuese gracias a Dios en primer lugar y luego al gran trabajo del presidente de la República, Nayib Bukele, en nuestro país El Salvador. Bueno, ahí está, mis amigos, así se encuentra nada más y nada menos que la situación en nuestro país El Salvador avanza, ¿verdad? Avanza nuestro país y por supuesto, ahí veían ustedes que Julia Evelyn Martínez tiene el dominio del arte de caer mal. Es decir, ella asegura que domina, así es, ella domina el arte de caer mal. ¿Qué piensan ustedes? Quiero que me lo dejen en los comentarios y me digan si ella tiene o no tiene razón. ¿Tiene ese dominio del arte de caer mal? Déjenmelo en los comentarios, quiero verlo, los quiero leer, mis amigos, para que ustedes digan qué es lo que piensan de lo que ella misma ha dicho, no lo de algo que dice X persona que lo diga yo, no, 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 claro que no, lo dice ella, ella lo dijo y se los mostré, ¿verdad? Así es que, ¿qué piensan de las palabras de Julia Evelyn Martínez que ella tiene ese dominio, mis amigos, de ese arte, así es, el arte de caer mal, dice. ¡Salud! Bueno, bueno, mis amigos, gracias a todos y cada uno de ustedes, bendiciones, pásenlo mejor el resto de este día, sábado, disfrútenlo al lado de sus seres queridos y bueno, como ya es costumbre, ¿verdad? Si ustedes quieren o quizás mejor ni si se lo digo, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer para que esta información llegue a muchas más personas. Bendiciones, pásenlo mejor, así es que feliz fin de semana para todos. ¡Hasta la próxima!